Univision reacciona a los insultos recibidos por los comentarios de Lupio Rivera sobre Donald Trump. Hola, hola, soy Carol y hoy vamos a opinar sobre la reacción que tuvo Univision tras la olada de insultos que recibieron por haber invitado a Lupio Rivera a dar su opinión del estado de unión de Donald Trump. Pero antes que nada, tengo que agradecerles a todos los que dejaron buenísimos comentarios en el video Lupio Rivera causa vergüenza a Univision defendiendo el hecho que Lupio no representa como latinos en este país y que con sus imperfecciones habló del corazón. Hay un comentario que me encantó y es el de Salomé Vicuna que dice ¿Qué tanto critican a Lupio? Que porque no sabe de política, si el presidente que es presidente no sabe nada de política y es presidente, dejen de estar criticando. ¡Me encantó! Otro que creo que habla por muchos de nosotros fue el de Alejandra Gutiérrez que dice Como ciudadanos de X país tenemos derecho de opinar lo que a nuestra conciencia esté bien o mal Honestamente creo que los artistas son influencers y por lo tanto pueden y deben dar su opinión Caso aparte el señor Lupio es un inmigrante, hijo de padres inmigrantes y eso le da derecho de decir lo que quiera Si sabe o no de política no importa Es un ciudadano y punto Me encantó también muy certero el comentario Y para finalizar quiero mandar un beso muy pero muy grande a mi llamita Hot Fatima y a Krista Claros por sus bellos comentarios Gracias, gracias de todo corazón Y saben que a pesar de que Jorge Ramos y Gilda Calderón hicieron un excelente trabajo para dar el análisis político sobre el primer discurso al estado de la unión de Donald Trump El público no le puso atención tanto a eso más que a la presencia de Lupio Y me refiero a eso porque eso es lo que estaba haciendo trending Es lo que estaba popular en las redes sociales La mayoría de comentarios fueron negativos lamentablemente Y yo les leí una fracción de esos mensajes Porque imagínense que grande hubiera sido mi video Si les leo todos los insultos que han publicado en Twitter Y no ha parado insultos Hablan de vergüenza, de burla Y fue una cosa horrible por ejemplo Este es un buen ejemplo de ello Y no estoy diciendo que este es el único Hay muchos muchos comentarios De Federico Struggle que dice De verdad un emisión es ese lugar y respeto Que le das a la comunidad hispana Lupio Rivera, analista político El chiste se cuenta solo Comentarios así Así, este es un buen ejemplo De los tantos que han dejado Al cuestionar una edición sobre la reacción del público Hacia la televisora Si, mis llamitas como escucharon Ya reaccionó Univision Robótica, ¿qué dijo Univision? Siempre nos ha interesado presentar una diversidad de ideas Perspectivas y puntos de vista en adición a nuestros analistas políticos Gracias belleza Vaya mitas Y creo que ahí es donde está el mal entendido De pensar de que Lupio fue invitado como un analista Sino que fue como una celebridad Un famoso cantante A dar su diversidad de ideas respectivas y puntos de vista Miren, a la final, como siempre les digo Lo que cuentan son los números Como dice mi padre Que significa los números no mienten La gente sí Los rating hablan en defensa de Lupio Y muestran que 2 millones de televidentes Vieron a Lupio en Noticias Univision Entre el número que cuenta Que es el de 18 a 49 años Fueron 887 mil personas Comparado a Telemundo Que hizo una cobertura similar Pero sin Lupio La demográfica de los 18 a 49 Fue de 741 mil Y el número general fue de 1.4 millones de televidentes Lo gracioso de todo esto fue Que a la llegada de Lupio a la cadena de televisión Se le preguntó esto Que qué le diría a la gente que cuestiona su presencia Como él siendo cantante en una discusión Sobre el primer discurso del presidente Y escuchen ustedes con qué humildad respondió ¿Cómo están? Buenas tardes Algunas personas se preguntarán ¿Qué hace una estrella de la música Viniendo a comentar el discurso de un presidente? Venimos a representar a todos los indocumentados A toda la gente que venimos a trabajar A este gran país de la oportunidad Y eso es lo que venimos a representar Y a defender a todos los Talk of Dreamers Porque pues todo el mundo tiene un sueño Y que traten de quitarnos la oportunidad de soñar Yo pienso que es un grave error Así que hay que buscarle y venir a apoyar a la pasajera Así es, muchas gracias por estar Gracias ¿Y qué se puede opinar de eso? No hay mejor representante ¿Qué opinan ustedes? Me encantaría saber qué piensan de la contestación de Univisión Su reacción, la reacción de Lupío Cuando se le contestó lo mismo antes del discurso Me encantaría saber su opinión ¿Creen ustedes? Ahora pues cambia su perspectiva Porque muchos de ustedes también no estaban de acuerdo De que Lupío estuviera ahí Ahora que hay una mejor explicación De por qué fue invitado Con qué propósito fue invitado Cambia su perspectiva de las cosas ¿Apoyan de que se mezcle Todo lo que son famosos, celebridades En un ámbito político? ¿Creen ustedes que esa es una buena manera? Yo sé que unos comentarios apoyan De que las celebridades también son influencers Y deben de estar involucradas ¿Creen ustedes de que tiene mucho que ver Que la opinión pública cambie políticamente Por la influencia? Porque ya vieron que los llaman influencers De una celebridad Apóyanos, suscríbete, dale like y comenta Y no se les olvide de compartirnos en las redes sociales Hasta la próxima